Descansa, soldado. ¿Está todo bajo control? Sí, señor. Su Excelencia, el gran regente Arquímedes os espera a vos y a su compañía en el palacio inmediatamente. Muy bien, te sigo. Me espero una bienvenida a Cadurosa. Oye, no te preocupes. Ya haremos tu ritmo más tarde. Este es Arquímedes, supongo. Ah, estamos al borde de conseguir algo formidable y tuviense a cargarme con malas noticias, maestro Moify. Me temo que sí, señor. Los caballeros están trabajando duro para averiguar quién está detrás del ataque a la aldea Arne. Bah, es Mesmeroth. Ese maldito hechicero mocoso ha decidido por fin tratar de arrebatarme el trono. No hemos tenido noticias de él en diez años. Mucho incluso asumen que está muerto. No, está vivo, vivito y colgando, pero lo aplastaré como un insecto. No es rival para mí. Yo construí esta ciudad con mis propias manos. La defendí contra los dryfoot invasores hace décadas y en el caso de mi vida, creé esto. Creé esto. Con el gran núcleo, por fin soy capaz de aprovechar todo el poder de la naturaleza para los circadianos y llevar mi reino al siguiente nivel existencial. Los dioses han tenido algo que ver en este avance. Estos son los legendarios emblemas de la creación. Hace dos décadas, nosotros los humanos, los ogro y los gilfolk, decidimos unir nuestros poderes y reunimos los emblemas del sol, la tierra y el océano. Estos emblemas sagrados son artefactos divinos concedidos a los reinos por los mismos dioses. Cuando reunimos los emblemas aquí en la Ciudad Blanca, no teníamos ni idea de que al apartarlos de sus pilares despertaríamos a un demonio. A una energía oscura y misteriosa engendró a Mago Sombra, una criatura que dirige a ejércitos Dairfo contra Arkan. El enemigo fue derrotado y comenzó una nueva era de paz y prosperidad. Para algunos de nosotros esto es todo lo que habéis conocido, pero ahora nos enfrentamos a una nueva amenaza y podría ser algo mucho más, peor que los Dairfolk. Fue muy ingenuo pensar que la oscuridad no volvería detrás de derrotar a Mago Sombra, pero esa es la realidad en la que vivimos ahora. Debemos reparar el daño y eliminar el poder de aquellos que se oponen a nosotros. Debemos devolver los emblemas a donde les corresponde. Mago Sombra se engendró cuando los emblemas fueron retirados de los pedestales. ¿Tu plan es devolver los emblemas sagrados para detener el ejército sombrío? Sí, pero este no es el único propósito. Ya has resuelto todos los misterios que tienen los emblemas. Ya tenemos el poder del sol, el viento y el agua de nuestra parte. Pero mi mayor creación hasta la fecha, el gran núcleo no estará completo hasta que los emblemas de la creación hayan vuelto a sus pilares. Quiero que nosotros, mis caballeros más fidegnos, 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 ¡ah! O regresen con el embajador, talo de hierro de la gente, pájaro ogro, a la bestia. Bien, devolveremos los emblemas, señor. Pero también estoy preocupada por la seguridad del reino en la referente A. No debes preocuparte por mesmerón, maestro Mayfar. Cuando la serpiente se mueve la cabeza estaría más que preparado. Se la va a mochar. ¿Qué es eso? ¿Es una araña con una cola? ¿O algo con una cola? Quiero pensar que es una cola. ¿Qué es eso? Caballeros, ya habéis oído a vuestra misión. Ahora he ido a hablar con los embajadores mientras yo visito el orden de los caballeros. Y preparo nuestro viaje. Nos vemos en la posada del chivo expiatorio en la baja ciudad. Dile al hombre del hombre, dile al hombre del hombre, del mostrador que vienes de parte de Hermit. ¿Está claro? ¿Entendido? Otra vez. ¡No! A ver, vamos a ver este de cerquitas. ¿Qué es esto? Es un búho. Es un búho. ¿Qué cura se ve? A ver, vamos a hablar. El embajador, talón de hierro. Encantado de conocer, de conocer a los jóvenes caballeros. Me llena de alegría, traer de vuelta el emblema sagrado de la tierra de mi patria. Pirta. He conseguido un barco que nos llevará a la gran jungla de Pirta. Os esperaré en el puerto mañana por la mañana. ¡Qué bonito! ¿Y esta quién es? Princesa Finn. Ah, mira, esta es del agua, ¿no? Supongo. Dice, no puedo esperar a llevar el emblema sagrado del océano de vuelta a Sumeria. Pero se ha decidido que debe servir al embajador talón de hierro primero. Pues la situación en Pirta no es tan estable como en mi hogar. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Guau, hay muchos tesoros. Muchos tesoros. Veo uno que sacó por aquí. A ver si lo puedo agarrar. Estar arriba, dentro de algo. Oh, está ahí. Ahí está. Necesitas encontrar llave del director. Oh, llave del director. Ok. Sí, no va a ser tan fácil, ¿no? Bueno, podemos ir explorando las casas. Supongo que puedo entrar ahí, ¿no? Aquí todo el mundo deja sus casas abiertas. Y solas. A lo mejor. Bueno, abiertas o las abiertas. Un bubo. Un bubo. Ok. Ah, es un parcito. Eh, ya está. No, no hay escaleras. No, no hay nada cerrado. ¿Y qué si me siento? ¿Qué hago? ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada. No quedamos. No se iba a buscar esa llave, ese tesoro verde. No se iba a buscar. No se iba a buscar. No se iba a buscar. ¿Qué es esto? Saludos, jugadores del tarot. Los icebergs se están derritiendo y Gaia se sumergirá lentamente en las profundidades del despeado océano. Para concienciar sobre esta importante cuestión, el equipo editorial del Seminar del Tarot decidió esconder tres cartas del tarot poco comunes en tres ubicaciones y manjías por el mundo de Arcadia. El planeta Terraforme Gaia. ¡Uh! Encuentra otra revista del Seminar del Tarot para conocer su ubicación. Ah, interesante, interesante. Eso sí puedo hacer, quizá. Porque no voy a hacer toda la venta. ¡Uh! ¿Qué es esto? Saludos los icebergs. Ah, ok. Supongo que todos dicen lo mismo. Ah, no, está diciendo algo diferente. Especialmente, saludos, especialmente a los que lleváis una escafandra. Hemos escondido una carta del todo poco común en una ubicación sumergida en Gaia. Y aquí tenéis una pista para encontrarla. Sal de la isla Somun y navega hacia el oeste hasta haber pasado Sumeria. Luego navega. ¡Uh! Pero, o sea, está bien pinche y lejos. Pensé que iba a estar cerca. Bueno, después la busco. A ver. No, no, después la busco. Debe acá. Sal de flicolamoria. Sobre acción especial. Son la flecha verde que hay en algunas de las cartas. La dirección especial de ataque penetra. Todas las defensas sin importar cuán alto sea el valor de la defensa. A menos que la carta de defensa. Ah, ok. Te dan tips. Supongo que compras cartas o algo. Sí. No, ahí está nada. Vamos a escalar la llave de este tesoro verde. Si es que... Vamos a seguir explorando. Vamos a escalar, ¿no? A ver, vamos a subir más. Antes de ver el edificio. Antes de ver el edificio. Oh, es una tienda. Oh, se cayó una tienda. Wow. A ver, ¿qué tiene el señor? ¿Qué deseas comprar? Entonces quiere emergencia, cinturones, cinco botes de fuego. No. Vamos. Ah, no para allá. No, no para acá. No, solo para aquí, ¿verdad? Este es el área de estación. Y si encuentras por aquí, encuentras la ciudad baja. Eh, con puestos de comida, tabernas y demás. La gente de buena reputación no se acerca de esta zona. Pero puede que ese lugar ni cae para ti. Uy, de buena reputación. Cuántas más cartas colecciones, mejores serán las cartas que tus oponentes llevarán a las partidas y coleccionando más cartas para hacerte con cartas juego comunes. No, ya cállate. A ver, espérate, espérate. Entonces ya revisé todo por acá, no, supongo. Estaba esta expendedora, pero no hay una cosita o algo. A ver, ¿qué habrá por acá? ¿Va a escondido? ¿Qué es esto? Presión. Presión. Oh. Nota. ¿De quién que hay? No. Oh, ahí hay una casa. A ver, entramos a esta. Otro tesoro. Ah, bien, ya, ya, ya. Es la llave, ¿no? Dime, dime. ¿Del técnico? Ah, no es del técnico. No, muy bien. Ok, entonces, creo que ya era toda la casita que hubo quedado aquí. Ay, qué largo se ve esto. A ver, ¿qué hay aquí? Casi criminal. Sir Stingalot. Eh, se busca Sir Stingalot. Que está hambriento de sangre. Ha escapado la prisión de la ciudad blanca. Veo la prisión para obtener más detalle. Oh, ok, ok, ok. ¿Qué se parece? Al rato veo. Están muy grandes estas ciudades. Dios santo. Ah, no voy a embarguecer. Ok, vamos ya. Vamos ya a la historia. está muy grande wow y y no la garra sí Seguro que sí. Seguro que me mata. A ver si alcanza. A ver si alcanza. A ver si alcanza. ¿Qué lejos está el punto ese? Yo creo que aquí es, ¿no? Ah, sí, sí, llegué, llegué.